La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 146 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco de la cuaresma, el pasado viernes se celebró la fiesta del Señor de los Trabajos, que es una advocación dedicada a Jesús. Se llevaron a cabo varias misas durante el día y diferentes grupos de mariachis acompañaron con su música a venerar la imagen, la cual nos invita a recordar todo el amor de Jesús que ha padecido para salvarnos. Usted puede visitar el templo que se ubica en la 11 Sur y 10 Poniente, frente al Museo de los Ferrocarriles, y conocer esta bella imagen. La parroquia Nuestra Señora de Líbano abrió las puertas de su librería Kadishan, la cual es un proyecto que desde hace tiempo se comenzó a planear y con trabajo arduo se materializó. Este establecimiento cuenta con devocionarios sobre la vida de los santos maronitas como es San Charbel y Santa Ravka, así como de muchos más santos. Igualmente cuenta con el aceite bendito y curativo de San Charbel, distintos objetos religiosos. La parroquia Nuestra Señora de Líbano los invita a conocer el fruto de este gran esfuerzo. En días pasados y después de dos años de haber migrado las reuniones presenciales a virtuales a causa de la pandemia, la CODAL, que es la Comisión Diocesana para Laicos, tuvo su primera reunión presencial en la Casa de la Cristiandad. Dichos encuentros son dirigidos a los coordinadores laicos de todos los movimientos católicos y tratan temas de formación, comparten sus agendas de eventos y proyectos y retroalimentan sus apostolados. En esta ocasión contaron con la presencia de Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla, quien les habló de la sinodalidad. San Charbel es un santo maronita libanés y es el patrón de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Por este motivo, los días 8 de cada mes, la parroquia Nuestra Señora de Líbano realiza la Misa de Sanación, invitando a todos los enfermos y devotos de San Charbel a participar. La misa se celebra en rito maronita católico, se da la bendición con agua de San Charbel y se hace la oración de los enfermos. Al finalizar la Eucaristía se da la bendición con la reliquia y se les pone a los fieles el aceite bendito de este santo. Ya pueden empezar a hacer su previa inscripción para vivir el pre-seminario de Semana Santa, el cual se llevará a cabo del 11 al 14 de abril, teniendo como sede el Seminario Menor Palafoxiano, ubicado en la prolongación de la 16 de septiembre sin número, frente a la Colonia México 68. Este retiro es dirigido a jóvenes varones que tengan alguna inquietud vocacional y deseen conocer la vida del seminario o saber cuál es el plan de Dios en sus vidas. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.